¡Mmm! ¡Qué pinta tiene esta rica manzana! ¡Me la voy a comer enterita! ¿Sí? ¡Ah! ¡Hola, Sandy! ¡Sí, no te preocupes! ¡Ahora voy! ¡Chao! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... Amadox! ¡Sí, sí, sí! ¡Esta es la mía! ¡Oh, no! ¡Mmm! ¡Riquísima! ¡Qué buenas están las manzanas! ¡Ya estoy! ¡A comerla! ¿Eh? ¿Pero qué ha pasado con la manzana? ¿Qué le ha metido semejante bocado? ¡Así era tú, Dasha! ¡Segurísimo! ¿Yo? ¿Qué va, papi? ¡Ha sido... ¡Hola! ¡Éles quien le ha dado el mordisco a la manzana! ¡Cuál! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! ¡Muy mal! No me esperaba esto de ti Espero que sea verdad Porque si me mientes Te crecerá la nariz Qué chistoso eres, papi Me crecerá la nariz, dice Oh no, es la figura favorita de Sergio Como se rompa se va a amparar mucho ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Mi figura favorita rota! ¡Gracia, esta vez te has pasado! Te voy a meter un castillo que ya... Pero papi, yo no he sido El culpable ha sido... Tú, que te dejaste la ventana abierta Y claro, con el viento La figura de Mario se ha caído Si es que... Vaya cabeza la tuya ¿En serio? Pues que despiste de dejarme la ventana abierta Pues te pido... ¡Un momento! ¿Y por qué estás escondiendo una pelota detrás tuyo, eh? Y además, no hace nada de viento Te he pillado, mentirosilla Si esto al final se crecerá la nariz como Pinocho ¿Qué me crecerá la nariz, dice? Deja ya de decir cosas que sabes que no van a pasar nunca ¡Pero! ¡Pero! ¡¿Qué es esto, nadie?! ¡No! ¡Pero! ¿Qué es esto, nadie?! ¡No! 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 Me lo llevaré para adentro, que está mucho frío Unos momentos después ¡Qué peluchito más mono! Estoy súper emocionada, animafans ¿Qué os parece si hago 24 horas siendo mamá? ¿Qué te parece, cachorrito? ¡Pero! ¡Pero! Pues parece que le encanta la idea ¡Pero! ¡Pero vamos! ¡Pero vamos! ¡Hola, chicos! Soy Dasha Y esto es... ¡Ajama Box! Pues para empezar con buena pata la maternidad Comeremos sano y rico cachorrito Un poquito de pienso para perritos bebés Te ayudará a crecer bien fuerte ¡Uy! Tiene muy mala pinta esta comida ¿No tienes algo más rico? ¿Esta es la comida que hay? Bueno, me voy a hacer mis cosas de mamá ¿Qué va? ¿Qué va? Esto es incomible A ver qué encontramos por aquí... Mmm... ¿Cuánta comida de humanos? Y por aquí hay más cosas deliciosas ¡Qué montón de comida! Esto sí que es el paraíso ¡Qué fresitas más apetitosas! ¡A comer! Unos momentos después... ¿Dónde estás, cachorrito? ¡Uy! ¿No se ha comido el pienso? ¿Dónde estás? Pequeñajo ¡Sal de donde quiera que estés! ¿Eh? ¿Qué haces ahí arriba? ¡Baja ahora mismo! Déjame mamá pesada Estas fresas están riquísimas ¡Oh no! ¿Pero serás malvado, cachurrito? ¡Ven aquí! ¡No escaparás en el cojo! Mucho, mucho más tarde. Mira, estos son los juguetes para que pases un ratito divertido. Trátalos bien y ni se te ocurra jugar con otras cosas. Parecen un poco aburridos. Bueno, pequeñín, me voy a la camita un rato. Nada, nada. Estos juguetes no valen para nada. A ver qué encontramos por aquí. ¡Anda! ¡Una consola! Tengo ganas de morderla, pero no. ¡Mira! ¡Un juguete de humanos! Pero está dentro de una caja. ¡No puedo morderlo! ¡Oh! ¡Un rollo de papel! ¡Con esto sé que me divertiré! ¡Ajulú! 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 ¡Este es el mejor día de mi corta vida! Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cachorro? ¿Dónde estás? ¡Tú no te envíe y te enteras! ¡Qué duro es ser mamá! ¡Muchas insoportables horas después! ¡Y bien! ¡Esta es una de las normas más importantes! ¡Tienes que hacer pipí en el empapador! ¡Eres muy pequeño para salir a la calle! ¡Aquí tengo que hacer pipí! ¡Sí, sí! ¡No tienes otro sitio! Bueno, yo me voy. ¡Ahora vengo! ¡Eva, qué va! ¡Aquí no pongo yo mi pompis! ¡Mmm! ¡Aquí no sé por qué me apetece hacer pipí! ¡Oh! ¡Qué gustito! ¡Oh! ¡Mmm! ¡El sofá de Sandy y Sergio! ¡Sí! ¡Qué gusto! ¡Y en su cama! ¡Oh! ¡Estoy en la gloria! ¡Y la cama de mi mamá! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Me he quedado genial! Unos momentos después... ¿Pero dónde se le metió ahora? ¡Y me ha hecho pipí en el empapador! ¿Pero qué es esto? ¡Dasha! ¡Dasha!